La Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, es una entidad descentralizada que se encuentra bajo tuición de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Fue creada mediante el Decreto Supremo 26.553 el 19 de marzo de 2002. En un mundo cada vez más conectado donde la tecnología, la información y la responsabilidad con la madre tierra se entrelazan, la ATSIP desarrolla servicios confiables e innovadores que permiten el acceso y la inclusión de la población a la soberanía tecnológica. Somos la entidad encargada de otorgar certificados para la firma digital y el registro exclusivo de dominios de Internet con la extensión .bo y sus distintas categorías. Asimismo, administramos el repositorio estatal de software libre y atendemos solicitudes en la adquisición de software privativo a través del módulo de excepciones. ATSIP, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia.